Una clara apuesta por el medio rural es la idea que ha trasladado hoy la consejera de Educación, Maite Pérez, a la comunidad educativa de la comarca del Bajo Aragón y sus políticos. Ha visitado el Colegio de la Cañada de Berich, uno de los ocho centros de Aragón, que se ha mantenido abierto tras el descenso de las ratios. El alcalde de la localidad ha recordado que la DGA debe seguir manteniendo los servicios para seguir manteniendo la escuela y atraer a nuevas familias. De los cuatro niños que hay actualmente en el colegio, dos se van en junio al instituto, pero el pueblo seguirá luchando. Estamos acostumbrados a vivir en la incertidumbre, o sea que esperemos que igual que tres años en el último momento hemos salvado la escuela porque no puede ser el cuarto. Siempre tenemos la incertidumbre pero como siempre trabajamos con una cosa en la que creemos yo estoy convencido de que alguna solución habrá. Por otra parte, la consejera ha trasladado a los alcaldes que el Departamento de Educación va a volver a tener las competencias de las escuelas infantiles municipales. Y lo que les vamos a decir es que van a volver a depender del próximo presupuesto del Departamento de Educación. Antes había una partida muy pequeñita del Departamento de Educación y la grande, la que abordaba a través de convenios con las comarcas, iba en política territorial y nosotros siempre lo denunciamos, siempre dijimos que eso iba de alguna manera a desmantelar la propia estructura porque no se definía bien, había incertidumbre de quién tenía que pagar y realmente si consideramos que la educación infantil de cero a tres años es una etapa educativa donde tiene que estar, es en el departamento que tiene la competencia. Después de la visita a la cañada, la consejera se ha reunido con los alcaldes en la sede comarcal donde ha firmado también en el libro de honor. Por la tarde ha impartido una charla-coloquio en más de las matas.